Este amor apasionado Ando todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se cree Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Si no vuelves Porque no quieres Vicente Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Tu tenías mucha razón Le hago caso al corazón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 Con tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Volver